La nada, ausencia o inexistencia de cualquier objeto. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, miles de descubrimientos y nuevas creaciones han hecho al ser humano evolucionar. Las máquinas cada vez se apoderan más y más de nosotros. Nos controlan, dependemos de ellas. Solo nos quedan los recuerdos de lo que antes conseguíamos sin ellas. Y me pregunto ¿Por qué no revivirlo? Tercera edición del tributo más grande hecho con la música electrónica. Más que música, es un sentimiento. TORO PINBOL TORO PINBOL LA EXCENDITION TORO PINBOL TORO PINBOL ¡Puño, Karen! ¡Vamos a probar! 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 No, no limit´s We'll reach for the sky No barrier too deep No cross to high No, no limit´s We'll give off the fight We do what we want And we do it right back Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arriba. Arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!